La palabra inteligente es aquella que frecuentemente usamos para dar cuenta de de aquel o de aquello que se destaca por su inteligencia, ya sea natural o artificial. Solamente alguien tan inteligente como vos podía resolver el problema que nos dio de tarea la maestra. Pero la palabra inteligente no solamente se aplica a personas, a sí mismo, puede hacerse sobre objetos y equipos, entonces, aquel equipo o aparato inteligente será aquel capaz de ejecutar tareas de modo automático. Juan está diseñando un televisor inteligente, que pueda encenderse cuando uno se coloca delante de él. También, solemos emplear la palabra inteligente para designar aquello que dispone o demuestra una notable capacidad intelectual. Su explicación sobre la nueva modalidad tarifaria fue tan inteligente que a ninguno de sus interlocutores le han quedado dudas al respecto. Y así mismo resulta común que usemos el adjetivo calificativo inteligente para referirnos a aquella persona que aprende de manera rápida y eficacia quien dispone de una reconocida experiencia en el desempeño de una labor o profesión. En tanto, la palabra inteligente es un término que se encuentra en estrecha vinculación con otro. Inteligencia, que refiere la disposición de y la aptitud a la hora de conocer, analizar y entender cuestiones y situaciones que se le presentan. Quien es inteligente es porque dispone de inteligencia. La inteligencia nos permite comprender las cuestiones, elaborarlas y luego, el resultado de ello, lo pone al servicio de la solución de los problemas que se suscitan, o en su defecto, de la toma de decisiones ante las diversas elecciones que se plantan frente a nosotros en la vida. Porque la inteligencia lo que hará es inclinar la balanza hacia aquella opción, alternativa, más conveniente al estado de cosas que corresponda. Generalmente, en nuestras vidas cotidianas, los seres humanos, nos enfrentamos a una enorme cantidad de situaciones y de conocimientos que demandarán de parte nuestra una acción, un comportamiento, una opinión, en tanto, aquí es donde interviene directamente la inteligencia que disponemos para realizar relaciones entre diferentes informaciones y conceptos y así alumbrar la mejor y más conveniente, acción, comportamiento u opinión. Existen diferentes métodos que permiten cuantificar la inteligencia de una persona. El coeficiente intelectual, sí, como se lo denomina formalmente, es una valoración en números de la inteligencia que surge tras la realización de un test estandarizado.